dos temas que compartir con ustedes en esta entrega de Impolíticamente Correcto. Señores, entre Roberto Ángel Salcedo y Carolina Mejía le han armado tremendo lío político a la vicepresidenta Raquel Peña, pero, y este es nuestro otro análisis, esa misma funcionaria, la vicepresidenta Raquel Peña acaba de meter la pata con el tema de Michelle Lulo. Si usted no sabe todavía quién es Michelle Lulo, en un análisis a continuación se lo vamos a revelar. Hay esperanza a un año y pico de haber arribado al poder de que Luis Abinader nombre a Roberto Ángel Salcedo en un cargo en el gobierno. Yo voy a ser honesto, para mí la figura de Roberto Ángel Salcedo no era una ficha política clave y esto no es un asunto de que uno quiera atacar de gratis a esta figura pública, sino de que básicamente hay muchas figuras en el PRM, incluso gente que aún no ha sido nombrada, que al menos dentro de ese partido tiene más mérito que él. Pero está ocurriendo algo. Se ha dado un asunto que por default, por inercia, hace que políticamente la figura de Roberto Ángel Salcedo adquiera peso político, aun cuando él mismo no estaba buscando eso. Y lo primero que tengo que señalar es que en efecto, sí hay planes de colocar a Roberto Ángel Salcedo en un cargo importante y de peso en el gobierno, a pesar de que él mismo cometió el error de rechazarle la nominación en la óptica a Luis Abinader, algo que en el momento que ocurrió no fue en lo absoluto del agrado del presidente. Sin embargo, no puedo revelar cuál es el lugar o el organismo estatal en el que se tiene pensado colocar a Roberto Ángel, porque, y voy a hacer esto con ustedes, un amigo mío me dijo con dos lagrimones en la cara, no te atrevas a decir para dónde es que él va, porque si lo dices, lo vas a quemar y el presidente no lo va a nombrar y el cocote que yo estoy haciendo se me va a caer. Así que por esa razón humana de un amigo muy querido mío, es que no voy a dar ese dar. Y lo que está pasando con Roberto Ángel tiene que ver directamente con un epicentro que se llama Carolina Mejía, y es que la hija de Hipólito, ya se sabe, es un secreto a voces en el PRM, que salvo que ocurra algo inesperado que la obligue a quedarse, ella no tiene planes de repostularse como alcaldesa del distrito, ella está pensando directamente en ser la vicepresidenta en la próxima gestión de Luis Abinader, y este cálculo es interesante porque va en la línea del cero riesgo, no solamente el PRM, también fuera de hay muchos elementos de poder que entienden que el actual mandatario tiene todas las condiciones potables para ser el próximo presidente, es decir, para reelegirse, porque entre otras cosas, no tiene que abogarse a un proceso traumático tal cual es la modificación de la constitución, que entre otros detalles, hay un elemento que siempre está ahí, pero que poco se toca, y es el dineral que cuesta usted comprar a todos los legisladores, entre senadores y diputados necesarios para hacer que esa modificación reeleccionista pase, en este caso, no tiene por qué ser así con el presidente porque la constitución le permite optar por un segundo mandato e irse en bateo y corrido, y ese es el contexto favorable en el cual quiere montarse Carolina Mejía, ella quiere ser la próxima candidata vicepresidencial y por ende vicepresidente de Luis Abinader, pero esa decisión personal de Carolina Mejía va directamente en detrimento de la democracia dominicana, y por qué digo esto, bueno pues porque ahí en el linaje de los Mejía hay otra personalidad que también tiene serias aspiraciones políticas y es Juan Garrigó Mejía, que actualmente ocupa un cargo, digamos, de cierto peso en el gabinete social, ese muchacho ya lo están preparando para que sea un candidato de peso en el año dos mil veintiocho y si Carolina logra lo que ella quiere, entonces a Garrigó lo veremos de candidato vicepresidencial o presidencial en el año dos mil treinta y dos y por qué esto afecta a la democracia, bueno pues porque del otro lado tenemos a un Omar Fernández que va a heredar la fuerza del pueblo, que se convertirá entonces también en una figura que es descendiente de un expresidente y que también va a aspirar a ser presidente, pero si a eso usted le suma que tenemos a Farideh Raful, hija de don Tony Raful y a otros que están en el ambiente, en el espectro político, la conclusión a la que vamos a llegar sin temor a equívocos, es que nuestra política se ha convertido en un asunto de linaje, es que nuestra política se ha convertido en un asunto de una monarquía con ciertos ribetes de pluralidad, pero que todo se queda en el mismo círculo y eso señores no es conveniente para la democracia, porque lo justo es que para nuestro sistema pretendidamente democrático se tengan muchas, varias opciones de personas que no necesariamente estén vinculadas directamente a linajes políticos. ¿Y cuál es la revelación que tenemos que hacer a raíz de todo este cuadro que hemos dibujado? Señores, muy simple, que si Carolina Mejía no va a repostularse como alcaldesa en el año dos mil veinticuatro, y de hecho son dos revelaciones, y a raíz de que debido a eso a Roberto Ángel Salcedo le están llenando la cabeza con la idea de que él puede ser candidato alcalde, pues entonces haga usted mismo la sumatoria del lugar, y ojo con algo, que Roberto Ángel Salcedo sea candidato alcalde en el dos mil veinticuatro no elimina lo que hemos planteado de que aún está sobre la mesa colocarlo en un en una en un organismo del estado de cierto peso. Ambas cosas no se aniquilan la una con la otra. Si Roberto Ángel va a ser candidato alcalde en el dos mil veinticuatro por el PRM, y si Carolina Mejía va a ser, oigan bien, y si Carolina Mejía va a ser la candidata vicepresidencial de Luis, entonces el gran problema es que a Raquel Peña hay que lambérsela, hay que lambérsela para habilitar esa plaza para Carolina Mejía, y seguir llevando la fiesta en paz con el expresidente Hipólito Mejía. Pero esto es un problema en dos vertientes para el presidente. Número uno, y entonces, ¿qué se va a hacer con Raquelita Peña? ¿Para dónde la van a mandar? La van a dejar en el aire, y tenemos que tomar en cuenta que hay una muy buena relación de Luis Abinader con ese grupo empresarial el que ella representa en Santiago. Pero en esa misma línea, y aquí viene lo otro, palos y boga, palos y no boga, a Raquel Peña, y ya esto es una presunción personal, oigan bien, esto ya es un asunto personal, guárdeme este pronóstico para el año dos mil veinticuatro, si Luis Abinader se reelige, atención, guárdeme esto, a Raquel Peña entonces tendrían que mandarla, para quedar bien con ese grupo económico, mandarla a una de dos, ministra administrativa de la presidencia, oigan bien, o ministra de la presidencia, pero si la mandan como ministra de la presidencia, entonces hay que sacarle los pies, o los pies, a Lisandro Macarrulla, y ahí se crearía entonces otro problema, en esta ocasión, con el grupo Bichini. Pero esto último, repito, la idea de tener a Raquel Peña como ministra administrativa de la presidencia, o como ministra de la presidencia, es una presunción, es un pronóstico reservado, que hace un servidor desde esta plataforma. En todo caso, lo que sí tenemos es que Raquel Peña tiene actualmente una incertidumbre, porque ella ya sabe que Carolina Mejía será la candidata del PRM a la vicepresidencia, a menos que de aquí a allá pasen otras cosas que hagan que Carolina cambie de opinión. Ser solar es la solución definitiva para que tengas energía eléctrica al precio más económico del mercado durante toda la vida. Una sola inversión, una gran solución con 25 años de garantía. Teléfonos en pantalla ahora mismo, para que llames a los expertos en instalación de paneles y celdas fotovoltaicas a nivel doméstico, residencial y empresarial. Descubre cómo sacar el máximo provecho posible al sol en cuanto a energía con cera solar. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos porque está abierta de lunes a domingo, porque se está expandiendo por todo el país y porque los medicamentos están a un 20% de descuento. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos. Raquel Peña postea un tuit en donde habla de un tal Michel Lulo, a quien no tengo el honor de conocer. De hecho, sé de su existencia a raíz del lío que han forjado ella y Rafael Linares. Este señor, según se revela, es el esposo de Rita Abinader, que es a su vez la hermana del presidente Luis Abinader. Es cuñado, por lo tanto, del mandatario. Raquel Peña en un tweet, o en un post, más bien nos deja saber, que el ingeniero Lulo está asesorando y guiando al gobierno en cuanto a la modernización del sistema de salud de nuestro país. Entiéndase, o lo que se deja ver, es que su empresa, que tiene que ver con ingeniería y arquitectura, va a formar parte de ese proceso. Inmediatamente, Rafael Linares, en un video, habla de Michel Lulo, y es quien revela a toda la sociedad dominicana que Michel Lulo es cuñado del presidente. De inmediato, es inevitable hacer la vinculación a la figura de Maxi Montilla, quien se vio beneficiada, por así decir, de contratos con el Estado, y todo aquel que vive en República Dominicana, asume, a priori, que esto se debió a la vinculación de Maxi Montilla con el presidente, dado que él es hermano de la primera dama. Y ahí tenemos algo que de inmediato ocasiona una primera disonancia cognitiva, porque según la narrativa, no necesariamente del gobierno, sino más bien del ministerio público, según esa narrativa, está mal, oigan bien, está mal que un cuñado de un presidente se beneficie con contratos por encima de los veinte mil millones de pesos. Y aquí quiero poner, una vez más, una demostración palpable de que los intereses de la familia Abinader y los intereses de los gemelos fantásticos no son los mismos. Unos van en una línea y los otros ya es evidente que van en otra línea. Y es aquí donde una narrativa mediatizada por los gemelos fantásticos ya de inmediato afecta los intereses del presidente, porque de repente a Luis Abinader no le hace ruido, oigan bien, no le hace ruido tener a un cuñado de él, trabajando en el tema de la reestructuración, en las edificaciones que componen el sistema de salud. Entiéndase, nuestros hospitales, los hospitales públicos. Pero ya hay una narrativa que la sociedad conoce, en la cual se establece que un cuñado de un presidente no puede hacer negocios con el Estado. Hay quienes dicen que esto a nivel legal no es pecado, no es castigable que un cuñado haga, de un presidente haga negocios con el Estado, pero hay otras personas que refutan eso. Yo me voy a salir de ese debate por ahora y quiero tocar una tecla dentro de todo esto que aún no ha sonado, pero para eso está esta plataforma, para que a través del análisis se llegue a conclusiones poco o no usuales. Miren, aquí lo que tenemos es un problema de cultura. Yo no quito, no dudo que Maxi Montilla a la hora de la verdad se haya beneficiado con contratos por encima de 20 mil millones de pesos por el hecho de que en efecto era cuñado o es cuñado de Danilo Medina. Pero en sentido general, cuando usted ve a un cuñado de una persona de poder que está en un organismo en el cual él tiene peso, me refiero en este caso a Luis Abinader, de cara al gabinete de salud, aunque lo dirija Raquel Peña, ahí lo que estamos viendo es la práctica común en el dominicano de que como yo no quiero asumir riesgos dándole un negocio a un desconocido en el cual tengo que aprender a confiar. Yo prefiero darle ese gran negocio a una persona conocida mía. No es un asunto de corrupción, es más bien un asunto de cultura. El dominicano odia y desdeña darle un negocio a un desconocido. Por eso se lo da a un amigo, a un familiar o a una persona recomendada. Y lo que está pasando con Michel Lulo puede ir más en esa línea. Recordemos que Luis Abinader es un empresario y quienes han hecho cultural esa práctica en nuestro país son precisamente los empresarios que son enemigos de correr el más mínimo riesgo. Repito porque quiero que la idea quede clara. Yo no descarto que en el caso de Maxi Montilla sea un tema que vaya en la otra línea. Ahora, en sentido general, tener a un cuñado bailando en todo esto es más un asunto de cultura que de corrupción. Pero hay un punto que no se nos puede quedar y que involucra a Homero Figueroa, el director de comunicación de la presidencia. Es evidente ya, es palpable que no existe comunicación entre Homero Figueroa y Raquel Peña porque no es posible que teniendo la vicepresidenta a un experto en comunicación de la categoría de Homero Figueroa se permita a ella despacharse con ese post. Es un reflejo de que por ahí no pasó la asesoría de ese de ese señor que nos guste o no, tenemos que reconocerle ese mérito. El hombre sabe de eso y no es verdad que si Raquel Peña hubiese contado con su asesoría, ella hubiese dado esa metida de pata. ¡Suscríbete al canal!